Hola, me llamo Iván. Se va cebolla. Y mucho la mano. Nos pasamos una roca así para que no se lo lleve el visto, miren. Vamos a cebolla, peña, no, es cierto. Ahorita voy a cebolla. Así, mira, así se lleva. Así se lleva. Así se lleva. Me voy a apurar. Ahora vamos a cebolla, mano. Ahora mi pata es favorita. Hoy vamos a cebolla, no, porque me gusta cebolla, mano. Yo prefiero el gancho. Yo lo puse todo en las semillas hasta ahora vamos a aplastar. Debo apurarme, por favor. Debo apurarme para que acabe. Si no, voy a llegar muy tarde. Debo aparente. Tebo. Debo aportarme. Debo apurarme para que acabe. Debo apurarme para like. Debo ap Doo. Debo apura. ! Debo apurarme para que acabe. en casa lo llamo a todos los pisos y nos vamos a tomar mire mire en la mamá esta es la que se llama mire mire Ya casi acabo. Ya acabé el huevo. Para una semilla. Ya acabo el huevo. Ya acabo el huevo. Ya acabo el huevo. ¡Adiós, hasta la próxima!